Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin está enfermo ¡Juguemos juntos, Bebé Fin! No, Bebé Fin está enfermo ¡Oh! ¡Qué mala noticia! Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Fin! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a Tiburón Bebé Eso lo animará, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Bebé Fin está enfermo Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! ¡Démosle algunos regalos! ¡Oh! ¡no podemos alegrar! ¡ Confía en mí! ¡¡¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito ¡Oh! ¡Ahora voy a dormir! Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes Y me caí Me hice una pupa En mi codo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño Y me golpeé el dedo Me hice una pupa En mi dedo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe hermana, por favor pasa Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! Debes mantenerte calentita y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión y tengo fiebre No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! Debes beber té y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! ¡Cinco pequeños tiburones! ¿Hola? Habla doctora Mami Doctora Mami, los tiburones están saltando en la cama ¡Oh! ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Oh! ¡Ulalá! Cinco tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru ¡Ah, abuelo! ¡Ah, abuelo, abuelo, du-du-ru! Cuatro tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Ah, abuelo, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru ¡Abuela! Tres tiburones saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! Tiburón, papá, du-du-du-ru Tiburón, papá, du-du-du-ru Tiburón, papá, du-du-du-ru ¡Papá! Hola, doctora mami Los tiburones están saltando en la cama otra vez Dos tiburones saltando en la cama ¡Au! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! Tiburón, mamá, du-du-du-ru Tiburón, mamá, du-du-du-ru Tiburón, mamá, du-du-du-ru ¡Mamá! Un tiburón saltando en la cama ¡Ey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, bebé, du-du-du-ru Tiburón, bebé, du-du-du-ru Tiburón, bebé, du-du-du-ru ¡Bebé! ¡Mamá! ¡La, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tiranosaurio Rex ¡Térex! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ross! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Ross! ¿Té de temible? ¡Ross! ¿Té de tremendo? ¡Ross! ¡Ross! ¡Té de terrible! ¡Ross! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Ross! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ross! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Ross! Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Ross! ¡Vete lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Qué divertido! ¡Vete fantasmita! ¡Vete fantasmita! ¡Vete fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete dinosaurio, vete dinosaurio Vete dinosaurio, vete ya Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, vete ya! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones Váyanse tiburones, váyanse tiburones ¡Váyanse! Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, váyanse! Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Jugar adentro es divertido Váyanse, 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 váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertar mamá y papá. ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertarte, hermana! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! Buenos días, es un día de sol. Disculpa, lo siento. Al jugar con mi hermana, a veces peleamos. ¡Estoy molesta! ¡Yo también! Estamos molestos. TikTok, cuando pasa el tiempo, mi enfado de a poco se va. ¡Yo quiero jugar con mi hermana! Las palabras mágicas. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. ¡También lo siento! Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te amo. Al jugar con mi hermano, a veces me equivoco. ¡Estoy molesto! ¡Oh, oh! Mejor juego yo solito. Disculpa, 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 lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. ¡También lo siento! Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te amo. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. ¡También lo siento! Lo siento de verdad, lo siento mucho. Lo siento de verdad, yo también lo siento. Te perdono, te amo. Disculpa, disculpa, lo siento. Disculpa, disculpa, lo siento. Las palabras mágicas. Disculpa, lo siento mucho. ¡No hay problema! Si estás triste. ¿Qué pasó? Estás triste, estás triste. Sí lo estoy, sí lo estoy. Te sientes muy triste, te sientes muy triste. Sí lo estoy, sí lo estoy. Si estás triste, puedes llorar. Si estás triste, busca amor. Todo lo que tú sientas estará muy bien. Si estás triste, exprésalo. ¿Estás bien? Me siento mejor. Sí lo estoy, sí lo estoy, sí lo estoy, sí lo estoy. ¿Qué pasa? No me gusta. Estás furioso, estás furioso. Sí lo estoy, sí lo estoy. Te sientes furioso, te sientes furioso. Sí lo estoy, sí lo estoy. Si estás furioso, respira. Si estás furioso, cuenta tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todo lo que tú sientas estará muy bien. Si estás furioso, exprésalo. Sí lo estoy, sí lo estoy, sí lo estoy, sí lo estoy, sí lo estoy. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todo lo que tú sientas estará muy bien. Si estás furioso, exprésalo. Si me siento triste o enfurecido, ya sé qué hacer. Un, dos, tres. Si estás feliz. Este es un león. Estás feliz, estás feliz Sí lo estoy, sí lo estoy Te sientes feliz, te sientes feliz Claro que sí, claro que sí Si estás muy feliz, sonríe Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir Si estás muy feliz, cópiame Si estás muy feliz, sonríe Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás muy feliz, tú puedes aplaudir Si estás muy feliz, cópiame Estás sorprendido, estás sorprendido Sí lo estoy, sí lo estoy Te sientes sorprendido, te sientes sorprendido Claro que sí, claro que sí Si estás sorprendido, haz así Si estás sorprendido, di así ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos ¡Oh! Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, haz así Si estás sorprendido Si estás sorprendido, di así ¡Oh cielos! Si estás sorprendido, levanta tus manos Si estás sorprendido, cópiame ¡Oh cielos! Camina, camina Camina, premina Camina, camina Mi dame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu Salta ya, salta ya, salta, 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 paremos ya, paremos ya, vayamos más rápido. Camina, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, corre, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, haremos ya, paremos ya. Canción del baño Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate, pies a cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes Qué divertido es Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, qué limpio está Mira mi nuevo estilo Enjuaguemos el cabello Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate Enjabónate, pies a cabeza Enjabónate Hace espuma en tu carita Burmujitas, burmujitas Frota, frota tu cara Frótala muy bien A enjuagar muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita ¡Yay, yay, yay, yay! Enjabónate, enjabónate Pieza, cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos, brazos! Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes ¡Yay, yay, yay, yay! Enjabónate Enjabónate Pies a cabeza Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate Explotando burbujitas ¡Pop, pop, pop! Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial ¡Yay, yay, 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 yay! Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! Lava tus dientes ¿Listo para lavar tus dientes? ¡Quiero seguir jugando! No, hay que lavar tus dientes ¡No! Arriba Abajo Adelante Y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mueve tu cepillo Arriba Abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante Y atrás Dientes Limpios Arriba Abajo Adelante Y atrás A cepillar Mueve tu cepillo Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar Tú puedes A cepillar Yo puedo Arriba Abajo Lado a lado Se siente genial ¡Sí! Arriba Abajo Adelante Y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Los dientes De lado a lado A cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba Abajo Cepilla Los dientes Limpio Y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante Y atrás Dientes Limpios Arriba Abajo Adelante Adelante Y atrás A cepillar Los dientes Los dientes Arriba Limpio Abajo Los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar A cepillar Lodi Lodi también A cepillar Bora también A cepillar Arriba Bajo Lado a lado Se siente genial Brillante Arriba Abajo Adelante Y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Los dientes De lado Al lado A cepillar No quiero verduras Solo comeré Lo que me gusta Quieres un pimiento 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 Quieres un pimiento Es muy delicioso No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no Amo los dulces Nom, 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 nom Solo comeré lo que me gusta Quieres comer brócoli Brócoli, brócoli Quieres comer brócoli Es muy delicioso No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no Amo los dulces Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, nom, nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom Solo comeré lo que me gusta Quieres zanahorias 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 Quieres zanahorias Son muy deliciosas Quieres comer calabaza Calabaza, calabaza Quieres comer calabaza Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Mira cuánto crecí Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta No me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí, son todas muy deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, ñom, ñom Ñom, ñom, ñom Son tan saludables Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas Uvas Morado Ciruelo Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado Marejala Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo Rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 limón Verde arveja Verde Verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? ¿Dónde? O amarillo Verde ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh Comidas coloridas Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A comer Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos, nos sentamos Nos sentamos Listos para comer Así es como usamos el tenedor El tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor Al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato Todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato Sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos 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 Así es como masticamos Al comer Masticar Masticar Estamos satisfechos Así es como limpiamos los platos Nuestros platos Nuestros platos Así es como limpiamos los platos Luego de comer A limpiar A limpiar A limpiar A limpiar Limpiemos los platos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Terminamos todo ¡Sí! Toc, toc, ¿quién es? Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños El buggy de la selva ¡Bum, bari, bum, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito, muy limpito le va a quedar Selva dentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, boogie boogie boo Bumbari bum bum, boogie boogie boo Bumbari bum bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum ba bum, Bumbari bum ba bum Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum ba bum, Bumbari bum ba bum Selva dentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Muy limpito le va a quedar Selva dentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! Diez en la cama Es hora de dormir niños No tengo sueño Pues juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! ¡Había ocho en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! ¡Había siete en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Auchy! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió De vueltas De vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uno! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Juguemos con los números! ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, la, la Cuatro, cinco, seis, la, la, la Siete, ocho, nueve, la, la, la Y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, la, la Cuatro, cinco, seis, la, la, la Siete, ocho, nueve, la, la, la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, 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 la Cuatro, cinco, seis, la, 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 la Siete, ocho, nueve, la, 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 la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Números, uno, dos, tres, la, 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 la Cuatro, cinco, seis, la, 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 la Siete, ocho, nueve, la, 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 la Y diez Haz clic para suscribirte